Las especies forestales que producimos en los viveros dependen e inician de semillas que existen en la naturaleza. En su ambiente natural, algunas especies presentan bajos niveles de germinación, pues se encuentran en un periodo de latencia, algo similar a un estado de bloqueo natural. Esta latencia varía de acuerdo a cada especie y su función es conservar la viabilidad y la salud de las semillas por periodos extensos. Son esas semillas las que utilizamos en nuestras plantaciones o áreas de reforestación, pero antes las debemos tratar y germinar en un vivero forestal. Para poder lograr germinar nuestras semillas, en este caso forestales con éxito, es importante romper el estado de latencia en la cual ellas se encuentran. En este caso se hace con tratamientos pregerminativos. Los tratamientos pregerminativos nos van a ayudar a que las semillas germinen de forma más rápida, de forma pareja, ya que las semillas tienen dos tipos de latencia. La latencia física, que es asociada a su dureza, y la latencia química, que es asociada a los compuestos que cada semilla tiene por dentro. Para que una semilla germine en condiciones naturales, necesita tres elementos. Agua, luz y temperatura. Muchas veces, por la dureza de la semilla, el agua no alcanza al embrión y éste no germinará. Los tratamientos pregerminativos ayudarán a las semillas a desarrollarse correctamente y por ello es indispensable aplicarlos en un vivero forestal. De forma contraria, los periodos de germinación serán muy lentos o nulos. El crecimiento puede verse afectado y la producción de su finca se retrasará. Con agua podemos usar varios tratamientos. Podemos usar el más sencillo de todos, que es agua a temperatura ambiente, dejando las semillas unas horas. Podemos usar la combinación agua-sol-agua o podemos usar agua caliente, que va a depender de la dureza de la semilla, donde la semilla se coloca por varios minutos. Los tratamientos mecánicos buscan reducir el grosor de la semilla para permitir el paso de agua al interior de ellas. Solo se usa para semillas maderosas o duras, como por ejemplo, las semillas del árbol de Guanacaste. Para esto podés usar una lija, un esmeril y hasta una tijera podadora. La estratificación consiste en almacenar las semillas a temperaturas cálidas y en condiciones húmedas. Para ello, se utilizan recipientes con capas alternas de musgo o arena húmeda y semillas. Finalmente, existen tratamientos químicos, que consisten en sumergir las semillas en un líquido ácido, como por ejemplo ácido cítrico. En la naturaleza, este es el proceso que sucede cuando las semillas pasan por el tracto digestivo de los animales. Si sus semillas no están germinando fácilmente, busque información de confianza o contacte a las personas expertas para saber cuáles tratamientos pregerminativos aplicar. Si se trata de una especie poco común y no hay información disponible, podés hacer tus propios experimentos y tratar las semillas con diferentes métodos para conocer qué es lo más eficiente. Esto es parte del arte de tener un vivero forestal exitoso con especies diversas y nativas. Una vez que las semillas pasaron por el tratamiento pregerminativo respectivo, se traen a una cama de germinación con arena de río lavada, desinfectada con algún desinfectante orgánico, en este caso puede ser agua hirviendo o algún desinfectante orgánico, y se colocan en la cama de germinación. Una vez que la semilla germinó y la plántula tiene un tamaño adecuado de aproximadamente 6 centímetros o dos hojillas diferenciadas, se pasa al sistema de producción previamente elegido, en este caso bolsa plástica negra. Puede contactar al Centro Especializado en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje INAH para conocer más sobre esta y otras técnicas de producción sostenible.